¿Se está buscando una coalición de Podemos con Esquerra y con Bildu para frenar el efecto de la... Tengo que decir que sí, efectivamente he pactado ya con Oriol Junqueras que el próximo gobierno que vayamos a hacer, yo sea presidente del gobierno, el vicepresidente primero, y Arnaldo Tey, vicepresidente tercero. La primera medida que hemos acordado será trasladar los restos de García Ferreras a Minco Rubio para que descansen junto a los de Franco. Pablo Echenique será nombrado ministro de Defensa y compraremos con cargo al presupuesto de la OTAN. Un helicóptero para que Echenique se pueda desplazar tranquilamente. Gabriel Rufián será nombrado embajador en el Vaticano y hay una parte no pública del acuerdo que he firmado con Otegi y con Junqueras que implicará que Yolanda Díaz sea contratada como abogada laboralista del sindicato LAP. Gracias.